El jardín Maternal Seos El jardín Maternal se ha hecho una parte separada que funciona en CAE, que es un centro educativo, donde los chicos de la primaria en contraturno reciben apoyo. Es lo que realmente necesita el jardín y cómo se debe trabajar con unas instalaciones totalmente acordes para primera infancia, con material específico, con una cocina enorme, porque recordamos que los chicos, además de toda la atención integral que reciben en cuanto a lo pedagógico, hay un servicio de lo que es comedor y merienda, tanto para el jardín como para el centro educativo. Va a haber un espacio de juegos con patios, pisos de goma, juegos nuevos, una huerta programada también, como nosotros trabajamos muchísimo con las huertas comunitarias junto con las familias y la verdad que sí, va a quedar un jardín hermoso. Se han hecho diferentes llamados a licitación para poder hacer refacciones y dejar todos los jardines maternales ya en condiciones. Recordamos que la municipalidad tiene 26 jardines maternales, la mayoría ya con edificio propio, algunos nos quedan que son alquilados, pero en este año se ha comenzado también con esta obra de refacción para dejar todos los jardines así, tan bonitos como las obras nuevas. ¡Gracias!